El ministro del Interior, Patricio Carrillo, responsabiliza a los jueces de los últimos acontecimientos ocurridos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas. El funcionario afirmó que aquí ocurrió una situación similar a lo que pasó en la cárcel de Turi, en Cuenca, donde miembros de la organización criminal Los Lobos se enfrentaron contra una fracción llamada R7. Las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. Es predecible que quienes buscan movilizarse de un centro de privación y encuentran apoyo jurídico son los que están atrás lastimosamente de estas masacres. Alias Sanchundia, quien es señalado por las autoridades de detonar la masacre, obtuvo hace un mes una medida cautelar, por lo que fue remitido desde la cárcel La Roca hasta el CRS de Santo Domingo. Ante este cambio, la pugna por poder dentro de este centro de rehabilitación empezó entre Los Lobos y los R7. A simple vista, la mayoría de los cuerpos presentaban lesiones con arma blanca, no con arma de fuego, con arma blanca. Y esto parecería ser trivial, porque de ahí nace la posibilidad de generar una primera hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis? Que fueron ejecutados en los pabellones y fueron ejecutados en los centros, en las celdas. Y luego de eso se genera todo el desorden para provocar una fuga masiva. 273 personas emitieron avias corpus desde Turi, luego de los lamentables hechos, y de los cuales 124 ingresaron a pesar de que existe hacinamiento. Esto es debido a las decisiones judiciales que no nos dejan administrar los centros de rehabilitación, acorde al nivel de peligrosidad de la persona privada de su libertad, de acuerdo al nivel de seguridad del centro de privación y de la persona. La mayoría de los asesinatos se cometieron con armas blancas, pero en el lugar se encontraron armas de grueso calibre y centenares de casquillos usados en la masacre. Tras cerca de 12 horas de lo ocurrido, se logró controlar los pabellones de mínima y mediana seguridad. Los acontecimientos dejaron según las autoridades 13 heridos, 43 muertos, porque dos fallecieron cuando eran trasladados a los centros de salud. Hasta el mediodía recapturaron a 112 PPL. Se realizó algunas capturas de PPL que estaban evadidos fuera del centro penitenciario y se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. En el CRS hay 1.700 privados de la libertad según el SNAI, pero su capacidad es solo para mil. No obstante, solo hay apenas 25 guardias penitenciarios. Se conoce que ya había una alerta de que sucedería este hecho, además de que en el CRS no estarían habilitadas las cámaras, tema al que no respondió el ministro. Si puede llamarse alerta, sí se conocía, esa alerta estaba pendiente y a eso obedece que al menos se tiene una capacidad de respuesta. Al momento se conoce que el cabecilla, cuyo traslado ocasionó este hecho, está con alto resguardo policial y lo sacaron del sitio. Para conocer la situación real se realizará un censo de los PPL. Según las autoridades, la situación ya está controlada.